entonces ahorita vamos a ver lo que es un repaso de movimiento entonces básicamente vamos a ver lo que es cinemática y movimiento en este caso en una dimensión recuerden que cuando hablamos de una dimensión quiere decir un objeto vamos a tener un objeto que se está moviendo en una sola dirección entonces básicamente para movimiento hay que tener en cuenta dos cosas hay que recordar los escalares y hay que recordar los vectores disculpen por la letra está un poco pero bueno básicamente en qué tipo de escalares estamos viendo acá bueno en escalares vamos a ver el primero que distancia y acá y a desplazamiento ok entonces bueno recordar que era la distancia y que era el desplazamiento supongamos que yo tengo acá dos puntos yo tengo un punto A y yo tengo acá un punto B entonces la distancia que la vamos a poner en verde la distancia es cualquier recorrido que yo hago para llegar del punto A al punto B en verde en verde vamos a ver la distancia ok y en blanco vamos a ver lo que se llama el desplazamiento entonces la distancia entonces la distancia es todo el recorrido que yo hago el desplazamiento es la línea que une a A y a B pero para verlo más fácil entonces la distancia yo puedo poner la distancia en algunos lados la ponen como D en otros lados la ponen como S ok y el desplazamiento ok el desplazamiento lo podemos ver como un vector ok y otra forma de ver el desplazamiento simplemente es el cambio de recorrido recuerden que el triangulito en este caso significa cambio y sería la distancia final menos la distancia inicial ok entonces esa es otra forma de ver el desplazamiento pero básicamente son vectores uno es un vector y el otro es un como se llama un escalar pero también digamos yo puedo tener esto que es lo que pasa digamos yo puedo llegar estar en un punto A salir de este punto A ir a dar una vuelta venir por acá pasar y volver a llegar al punto A entonces en este caso mi desplazamiento es igual a 0 metros ok entonces eso era una de las cosas importantes que teníamos que saber después de esto íbamos a ver lo que se llama movimiento rectilíneo uniforme y esto es un movimiento que se da a velocidad constante entonces recuerden cuando yo tengo un movimiento a velocidad constante básicamente lo que me dice es que yo puedo tener que la rapidez que era V sin vector iba a ser igual a la distancia entre el tiempo y la velocidad que es con un vector es igual al desplazamiento sobre el tiempo y básicamente esto lo podemos ver como el cambio de la distancia entre el cambio del tiempo ok entonces quiero saber cómo va cambiando mi distancia con el tiempo pero obviamente esto de acá es simplemente cuando la velocidad no cambia o sea cuando vamos con la misma velocidad todo el camino entonces si ustedes recuerdan para que sea más bonito podemos hacer acá un gráfico pero vamos a hacer un gráfico un poquito más decente entonces vamos a tener acá el eje horizontal acá está 90 grados vamos a tener el eje vertical entonces básicamente lo que vamos a tener acá es el tiempo y así acá vamos a tener la distancia ok entonces entonces el tiempo en segundos la distancia en metros entonces recordemos que yo puedo tener un gráfico acá yo puedo tener un gráfico este pongamos una línea roja acá entonces básicamente yo quiero ir viendo cómo va cambiando mi posición con respecto al tiempo o sea yo acá parto desde un desde una posición inicial llego eventualmente por acá verdad a una posición final y yo duro un intervalo de tiempo desde cero hasta otro intervalo de tiempo acá entonces básicamente recuerden que esto es una línea recta una línea recta donde la pendiente del gráfico iba a ser mi velocidad o sea la pendiente iba a ser distancia perdón distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial y esto lo que me iba a dar era una ecuación de movimiento cuál era mi ecuación de movimiento mi ecuación de movimiento era que la distancia final iba a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo después este habíamos visto esto era simplemente hasta acá entonces vamos a ver otra de las cuestiones que ya habíamos visto antes que era el movimiento pero ahora con aceleración entonces básicamente el movimiento acelerado es cuando había una aceleración y la aceleración era un cambio de velocidad con respecto al tiempo entonces en este caso la velocidad cambia ok recordemos que si la aceleración era negativa frenaba positiva aceleraba entonces esto de acá el movimiento acelerado este me da dos gráficos verdad aquí sólo vamos a tener un gráfico vamos a tener un gráfico que va a ser una línea recta y aquí vamos a tener dos gráficos vamos a tener un gráfico donde en los dos gráficos la componente horizontal siempre va a ser el tiempo pero lo que me va a cambiar es la componente vertical la componente vertical en este caso va a ser la distancia y en este caso va a ser la velocidad entonces en un caso en este caso que está acá nuestro eje de acá va a ser la distancia igual la distancia sea en metros y el tiempo se da en segundos pero aquí vamos a tener algo diferente aquí va a ser la velocidad en metros sobre segundo y acá siempre va a ser en segundos entonces como vamos a ver esto bueno acá vamos a tener que un movimiento acelerado me va a causar una parábola un movimiento parabólico y en este caso en gráfico de velocidad contra tiempo con un movimiento acelerado me va a causar una línea recta entonces estos de acá van a tener diferentes ecuaciones de movimiento básicamente este de acá me va a crear la ecuación de movimiento que nos va a decir que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y esto nos va a quedar que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo en este caso la pendiente es la aceleración y por acá vamos a tener otra ecuación que va a ser que la velocidad final a la 2 va a ser igual a la velocidad inicial a la 2 más dos veces la aceleración por la distancia y además vamos a tener otra ecuación más otra ecuación más que nos dice que la distancia va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo dividido entre dos entonces estas son ecuaciones de movimiento son cuatro ecuaciones de movimiento con las que vamos a trabajar entonces vean que hay una velocidad final y una velocidad inicial porque esas velocidades cambian los gráficos también cambian recuerden que en este caso podíamos sacar también un área bajo la curva podíamos partir esto en dos cositos y sacar el área que hay aquí ahora el área iba a ser igual a la distancia recorrida ok les parece bien entonces esto sería el repaso de lo que es el movimiento que ya hemos visto hasta ahorita hasta ahorita que ya hemos visto Gracias.